¡Bienvenidos a Desusos Show! Y al ballet nacional, el cirulete. Venga, muchas gracias y un aplauso para ellos. Hoy tenemos como invitado en Desusos Show. ¿Estamos contentos? ¡Chao! Hoy tenemos a un gran hombre, un gran astorazo. Ha sido primitivo, pero también un Pepe Grillo. Y también Víctor García. Recibamos con un aplauso al señor Gregorio Pernilla. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien de Fuerasquí? Buenas noches. ¡Control, mujeres! ¡Control, a ver, control! Seguridad, cójame las más alborotadas. ¡Quietas, quietas! ¿Cómo va? Don Gregorio, bien venido. Muchas gracias, mi señor. Muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá. Gracias. ¿Cómo, cómo? ¿Papacito? Gracias, gracias, muchachas. Gracias, pero yo estoy aquí, ya soy normal. Ya acostumbrése a mí. ¡Ay, ya! Esta mujer es... Pero vea, lo persiguen mucho a usted, hermano. Debe ser por la plata, debe ser por la plata. Uno no sabe en esto cómo es. No, no sabe. Bien venido. Muchas gracias, mi señor. ¿Cómo has pasado? Bien, bien. Mucho voleo. Aquí en Medellín siempre se pasa sabroso. Aquí en Medellín se pasa bueno. Es una de las ciudades más cálidas que hay en el país. Sí, sí, estamos marcando 38 grados. 38 grados. No menos. Y al lado de una mujer, 42. ¡Ah! Al lado de Jessica Yuyevich, por ahí 65. Esta mujer, hermano, es candela. Sí. O sea, esa pelada, yo tengo que estar con ella y con los bomberos afuera, porque eso es una cosa... ¿Dónde la conociste, en Tutucán? Eh, no, en Tutucán, que es el municipio de la vereda de Chupamestepenco. Y yo la vi. La historia con Jess es muy bonita, porque... Muestre. Yo la vi y yo inicialmente dije, ¿qué gurre tan asqueroso? Yo decía, ¿esta mujer por qué tiene esa cara en desorden? Dios, ¿por qué me manda esto? Pero después conocí su esencia. Y dije, ¿qué mujer tan complicada? Después, en serio, conocí ese sabor de las colombianas, y ahí vamos, y la he querido mucho, y estoy con ella, y la amo mucho. Es una mujer a la cual respeto. No soy capaz de decirlo en serio, no. Es una mujer que yo adoro. Un saludo para Jessica Yuyevich. Te amo, Jessica Yuyevich. Te amo. Te amo. A ti te amo, Jessica Yuyevich. A ti y a todas mis mujeres. Pues, a mi mamá, a mi hermanita, a todas. A todas. A todas. Don Gresgurio. Dime. Oye, el tema de hoy son los prismos. ¿Vos tenés prismos? Sí. ¿Cuál es el prismo que más recuerdas? Bueno, no lo veo hace años. Sí. ¿Cómo se llama? No lo veo hace años. Richard. Ah, pues, espérate. ¡Que pase, Richard! No me tiraron. Pero vos te imaginas. Así es. ¿Qué han pasado de esas? Así es. En la televisión todo puede pasar. Aquí pasa de todo. Que diga, Richard, entonces, un saludo para Richard. ¿Qué recuerdas de Richard? En el parque de la Ceiba de Cúcuta. Bueno, jugando béisbol. Ah, béisbol. Jugando con las primas. Pero, ¿quién no ha jugado con las primas? Sí, mi papá juega con las primas. La de junio y la de diciembre. Siempre. Y la de todas. Y se juega con ellas. Y se juega y no vuelve. Mi mamá toda. Ahora usted vive jugando con las primas. Pero, muy básica. La familia es muy importante. La familia es la base de todos, Susa. La familia. La familia es la base de todos. Y si mientras tiene una familia, Tiene todo, ¿no? Tiene armonía, tiene paz, tranquilidad, amor. Mira, ¿cómo lo pongo? Sí, eso es verdad. Porque puede que lo que sea, pero siempre al final queda en la familia, Mar. Sí, es verdad. O sea, uno le puede para lo que sea, pero la familia, la familia. Yo por eso, a mi familia de María, los tengo elegidos también. Los tiene bien. ¿Por qué? Porque no falta el conchudo. Siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien que es una familia. Dentro de su familia, ¿cuál es el conchudo ahí? Pero después de ser famoso, es cierto que te han aparecido más familiares. Claro. Sí. Todos los meses, cuando pagan. Te sale un pernilla nuevo. Te sale un pernilla nuevo, pero no hijo, ¿no? Ah, bueno. No, imagínese uno con un hijo. Por ahí apareciéndole con un hijo cada mes, no. No, de María. No le da uno. Estaría uno muy pálido, ya es muy ojeroso. Tu nombre completo es Fernando José Gregorio. Ea de María. Eso era para que vos escogieras el que más te gustara. Imagínate vos que cuando… ¿Cómo fue eso? Yo tengo una hermana especial, una hermana especial. Sí. Y se llama Marta Belén. Después de nacer ella, pues mi papá tenía 52 años y mamá tenía 17 cuando se conocieron. Era el tercer matrimonio. Mira cómo se acomoda. Era el tercer matrimonio. Y eso nacen siete hijos y Marta es una niña especial y mamá me encarga al José Gregorio Hernández. Sí, al santo. Al santo ese venezolano. En eso estaba. Entonces me pone José Gregorio. Y papá me dice, no lo joda con eso, póngale Fernando José Gregorio. Ah, ojo, el paspá defendiéndolo. Defendiéndolo y me terminó. No se vaya a complicar la vida del niño, póngale los tres nombres. Que escoja. Y yo en venganza de esa situación, nace mi niña, que es la única niña que tengo, que es la princesa de la casa. Sí. Le pongo luna del mar, brisa de los ángeles. Para cuando tenga. No jodas que es ese poema. Sí. Luna del mar. Brisa de los ángeles. Y en la casa le digo Lu. Venga, maestrico. Usted me está molestando, en serio. La luna mueve todo, ¿no? Mueve el mar, mueve el planeta. Creo en la luna, creo en el mar, que es el 72% del planeta, que es sinónimo de Dios. Y la brisa de los ángeles es un ser humano que puede ser protegido por el manto divino de Dios. Entonces, luna del mar, brisa de los ángeles. Hay muchas Claudias. Sí, luna del mar, brisa de los ángeles. Sí, es. Lo bueno de un nombre de esos es que cuando dicen el ganador de la rifa, es ella. O sea, hay luna del mar, brisa de los ángeles. Ya uno sabe que es ella. Claro. No, pero muy más cano, ¿no? Muy más cano. Ella, ¿cuántos años tiene ya? Tiene seis añitos. La adolescencia va a pasar tan bueno. En serio, que en el colegio, como en el colegio no hay gozadores ni nada, va a ser muy feliz. No, ya, dice luna. Pero los nombres son bonitos. Sí, son bonitos. O sea, luna y del mar. Ah, pero claro que también se puede camuflar. Mucho gusto, luna y da. Ya, sale. Y a otro le dice, mucho gusto, brisa del mar. Brisa de los ángeles. Ah, brisa de los ángeles. Anote. No me le va a cambiar el nombre porque me demoré mucho. Por último, es un nombre bien largo y que lo cambien. No, 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 no. ¿Y cuántos más hijos tienes? Tengo cuatro hijos, Emiliano, que... ¿Viste que se podía un nombre normalito? Emilia, ¿no? ¿Le iba a poner océano? No. No, ese pelado no está... No, eso dijo la mamá, dijo, no, ni por el berraco. ¿Le hubiera puesto isla? Isla. Por río revuelto. No, pero en serio, ¿le ibas a poner océano? Le iba a poner océano, claro. Océano. El trauma con los nombres tuyos... ¿Y si tienes hijos? Tengo uno. ¿De cuánto? Suso Junior. ¿De cuánto? De tres añistos. Ahí va. Ahí va. El chiquito ahí va. Tres añistos, nombre sencillo. Suso Junior. Suso Junior. Pelado, seji junto, monosejudo como el paspá. Bonito, pinta. Pues yo miré la foto suya en una revista. Yo soy bonito, yo he salido... Y usted es simpático, mire. Imagínate, me están llamando de Soho, me han querido mucho... No. ...entrevistar en Soho. No. Pero después de los del Tino, hermano, yo ya no me animo, queda uno muy banderiado. Oye, este, el otro se llama Emiliano y el otro, ¿cuál es? Emiliano, que es con Marcela, Valentino, que tiene un año y medio. Valentino. Y Julián. ¿Y quién? Julián. O sea, vamos de orden de complejidad, pues, para abajo. Sí. Díjula. Penny, hablando... Tres caballeros, una dama. Volviendo de tu infancia. Dime. ¿Qué eras feliz en tu infancia? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Pues, la tranquilidad que tienen todos, ¿no? Que no hay que pagar agua, luz, teléfono, administración. Uno lo jode en eso. Colegios, eso lo jode a uno. Y hay que trabajar para eso. Pero tuve una familia muy bonita. Tuve un papá que me enseñó muchas cosas, como honestidad y transparencia. Y fue mi héroe hasta que murió. Murió cuando tenía 19 años. Y pertenecía a la vida de él, ¿no? Y cuando mi mamá y mi papá se separan, a la edad de los siete años que tengo yo. Yo... ¿Tienes siete? Ah, pues, cuando tenía siete años. Que tenía yo. Y terminó yéndome con mi papá, ¿no? Entonces... ¿Te fuiste en la casa? ¿Te fuiste con tu pasaparte? ¿Te quedaste con él ya también? Me fui con mi viejo, que tenía ya sesenta y pico de años. Era un señor ya adulto, yo tenía siete años. Y murió a los setenta y ocho. Ah, sí. Y murió. ¿Y él fue político? Fue político durante cuarenta años. Fue representante de la Cámara, concejal, diputado, candidato presidencial. Y murió totalmente pobre. Que es una cosa que no se ve hoy en día. Eso no se ve. Eso no se ve totalmente. Eso no se ve porque... Aunque yo sí, yo sí. Yo que soy alcalde de Chupame Este Penco, hermano, adonoren. Ni siquiera adonoren, adonoren, pío, porque esto es un sufrimiento. Sí, sí. Esto es un sufrimiento, esto es un sufrimiento. O sea, un político tiene que tener de todo. Honestidad, fuerza, hermosura sobrenatural y humildad extrema. Y humildad, nobleza. Muy bonito esa relación con el paspá. Eso me parece muy bacano porque finalmente eso lo forma a usno. Ahorita estabas hablando de tu época del colegio. Yo me asosbré. Hombre, no vas a decir eso ya. ¿Lo digo o no lo digo? No. ¿Lo digo o no lo digo? Mierdol. Venga, yo lo digo. ¿En cuántos colegios? Ah. Oh. No, usted. Ah, me. Ah, me. No, digas, yo le pregunto y usted lo dice. Querido Gresgorio. Eh, espere un momentico y paso. ¿En cuántos colegios estuvo usted? En 22. ¿Era el mensajero de la Secretaría de Educación? Era mensajero. Sí. 22 colegios. ¿22? ¿Y a qué hora, hermano? Seguro era por buen estudiante. Entonces, todos te peleaban. Empezaba en las clases en febrero 15. Y de ahí salía el Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, empecé el 15 de febrero y salí en marzo. O sea, te ibas para Semana Santa. Me iba para Semana Santa y no regresaba. Y no regresaba. Y, bueno, me volvían a matricular en mayo en el José Antonio Nariño. Y ahí salía en junio. Ah, güey. O sea, lo bueno era que si le molestaba mucho a la profesora, el rector ya sabía. Déjelo que en tres meses va para el otro. Tranquila, no se encariñen con él. Pero era más indisciplina, ¿sabes? No era... Ah, no jodas, no. De más que era por querido, pues. Pues sí, no, no. Era indisciplina. Por indisciplina. Eso no lo supe yo. O sea, no lo deduje. Sí. Pero eras, pero... Pues digo yo que no es fácil también. Pues es que hay colegios que no te comprendían. No, eso es verdad. Hasta que me metieron en un militar y me comprendieron. Ahí sí lo comprenden a uno, ¿vejo? A ver, el pernilla, ¿qué es la joda? Exacto. El pecho, ¿lo veo, joche? 22, hágale. Ay, eso sí los... Ahí fue que se pasó el año. ¿El año? El año porque finalmente hice como cuatro primeros. Hice como cuatro primeros, como tres segundos. Pero eso es para afianzar conocimientos, eso es lo que la gente no entiende. Y para ampliar el marco referencial, yo decía, esto no se puede pasar, esto hay que profundizar en el tema y poder salir sabio. Claro, claro, es magister en primeros, magister en segundos, eso. Y decido, muere mi papá, tengo yo 18 años y no había hecho sino hasta segundo bachillerato. O sea, eras el grande del colegio. Tranquilos. Todos chicorios. Aquí lo importante en este país que es que no es hablar con la verdad. Sí, eso es verdad. Y ser honesto y transparente. Entonces, les voy a contar. Cuéntenos. Eran 35 colegios. Ah, no me entiendes. Entonces, ahí decido estudiar actuación. Decido estudiar actuación a los 18 años, me vinculo a una academia de teatro, luego paso por la Charlotte, luego paso por Estudio 21, hacemos ese proceso de siete años y el colegio se olvidó. Y hace unos tres años le digo yo a mi mujer, digo, yo voy a terminar bachillerato. Me dice, no jodas. No, 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 no le creo. Yo dejé muchos amigos, yo quiero terminar, quiero regresar al colegio. Entonces, me matriculé en un grupo de validación, cual ella no estaba muy de acuerdo, pero iba los sábados, hacía los talleres y se empezó a estudiar en el transcurso del año y me gradué. Porque, pues, eso hay que… Había, es una meta que tú tenías. Cuadro. Hay que hacerlo. Nunca es tarde, nunca es tarde para terminar las cosas. Si, pues, terminaste bien. Vene, eh, y en los idiomas me contaron que, que, que utilizas, porque, a ver, las mujeres, una cosa que yo les digo a ustedes, muchachas, ustedes que vienen siguiendo muchas cosas, pero ustedes, los irreverentes, cuando ustedes están en la adolescencia, se mueren por ellos. Ay, vean este, tan irreverente, y ahí salen con un tipo que no valen un peso, sufren con el guache por allí, y cuando cumplen 30, las cogen se desespera para conseguir un hombre bueno. En cambio, nosotros la tenemos clara, que esté buena, que lo quiera uno y que no joda, esas son las cosas que uno tiene que tener, ¿cierto? Difícil, pero sí se puede. Sobre todo la última, ¿cierto? Y entonces, para conquistar las mujeres, si es verdad que utilizabas idiomas para conquistar a las mujeres, ¿cómo así? Que utilizabas los idiomas, le decías a alguien que te dije, enséñeme palabras para hablarles en otro idioma para conquistar. Ah, mi hermana que fue, estuvo como diplomática, y llegó acá, y sabía italiano, y le dije, bueno, ¿qué puedo decirle en italiano a una mujer? Sí, claro. De una, para conquistar, si llega. Entonces, era Seymol Tovela, eres muy bella, voy a ir a darte un bacho en cuesto momento, Tibolio Tanto, que tuto mi cuero y por ti. ¡Mira! Yo entendí eso, lo de Tibolio Tanto, lo entendí perfecto. ¡Eh, Ave María! Esa parte donde Tibolio Tanto, y ella además que lo entendía nadie mismo. ¡Claro! ¿Desde adónde? Pues espérame el tico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué va, Jessy? La, 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 la. Una pelaje, una pelaje. ¿Con Gregorio Pernia, mija? Sí, sí, que está muy bueno. Sí. Ay, voy por un túnel. No, pues que risa. Ay, sí, se me cagó la moneda. Sí, sí, yo le digo. No me entiendes, yo le digo, pues. Sí, yo le digo. Listo, listo. Sí, sí, sí. Sí, 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 ya. Sí, sí, que está bien. Vea, que me acaba de acordar Jessica, yo ya que mi prima, que es modelo, ella le manda a usted, dijo, una tanga de ella, ella es modelo. Ajá. No crea que ella es lanzada, ella le manda esta tanga de ella, ella, esta tanga para, pues de ella, que con cariño. Una. Ella es... ¿Cómo te dije? Ay, yo... No es que sea lanzada. No. Para no adolarla. Que la lance, pues, es muy berraco, puede lanzar a la mujer con una cabeza. Sí, esto. Esta es pa' mí. Sí, eso que se lo mandó ella a usted. Con mucho cariño. Yo no decía, va a ponerse, lo puede, se le servirá. No, pero de pijama, hacerme una pijama ahí. Sí, eso le cae a Juanchón, mijo. Pues no, le vuelven a uno, cuatro y tres veces. Entonces, esta es parte de mi prisma. Está bonita. Y mientras ustedes lo miren, vamos a un corte. Ya regresamos aquí con Desusas. Hombre, mucharejo. Vamos a hablar de... Estamos aquí con Gregorio Pernilla, pues, para los televidentes que apenas están cogiendo el televisor. Pero, ¿cómo comenzó tu carrera? O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo en televisión? Fue en mi única verdad. Que fue en el año ochenta y pico, ochenta y... ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué persona? Un extra. ¿Ah, un extra? Por 22 mil pesos. Ah, bien, pero 22 mil pesos por... ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía un extra? Me pusieron a hacer de policía y estaba una actriz que no la quiero mencionar. Y el camarógrafo, me paré en la mitad, donde me había ubicado el director, la actriz que era protagónica, me decía, quítese. ¿Que usted es extra? No. No. Ah, bueno. Y el camarógrafo, métase. La actriz que se salga, el camarógrafo, métase. Y bueno... Madre de María. Por 22 mil pesos. Muy barato. Pero por lo menos es algo, pues, yo... Estas del chavo que uno ve atrás, que son ahí, es que... Se han visto que hay estas que son atrás, que uno no sabe, que están conversando. Hay un encuentro de sordomuos. Así es. Y ojo, eres un tipo de... Tauro, ¿cierto? Tú eres Tauro. Sí, señor. Eres persistente. Correcto. Tan persistente eres que te quedaste seis meses esperando al frente de RCNK para que... Sí, ¿verdad? No, terminé de... pues, llevábamos siete años haciendo... estudiando teatro. Y dije, bueno, tengo que entrar a trabajar. ¿Tengo que entrar a alguna cosa? Tengo que entrar. Pues, no estaba bien visto entre los que nos grabamos ahí de la academia. Y me fui para RCN y me paré todos los días ahí. ¿Todos los días? Desde las siete de la mañana como hasta las siete de la noche. ¿Qué turnito? Un turno de doce horas. Pero se había que meter un microchip y ese era el propósito, hacer una novela. Que alguien lo olvidara paucar. Y ahí saludaba todos los días. Buenas, mi nombre es Gregorio Pernilla. Yo no, yo hago sonido. Mi hermano, yo soy Gregorio. Quiero entrar aquí a RCN, quiero hacer algo. Yo estoy a actuación. Luego apareció una señora que se llama Consuelo Santa María. Y me dijo, bueno, yo lo veo separado todos los días acá. Y luego yo, pues, estoy en el proceso de ser actor. Y quiero que me hagan un casting. Y me metió. Y te metió allá, pues. Cuando atravesé la puerta de RCN, pues, como aparecía para la de Hollywood. Es que eso allá. Y dije, uy, esto es. De aquí no me saca nadie. Y no me han sacado. Y, y, Benny, hay una cosa que tenés. Y es un proyecto o uno, ¿cómo es eso de la caspaña? Maltrata a las mujeres. Yo quiero que hables un poquito de eso. En eso, salir a decir que uno ha sido maltratador de alguna forma es difícil. Y es cierto. Entonces, hay un maltrato que puede ser psicológico y que puede ser físico, verbal o simbólico. Por ejemplo, el decirle uno a su mujer que no vaya a trabajar porque, pues, es una campaña publicitaria donde tiene que hacer cierto tipo de cosas, entonces se le niega la posibilidad. Es que trabaja, hermano. Ojalá y la mía trabajara más que yo para que me mantuviera. Entonces, es una forma de maltrato. Todo lo que se dice con la boca, que también es una forma de hacerlo. Entonces, tomo conciencia y quise detenerme porque se ha hecho. Y dejar de hacerlo, cruzar esa línea y tomar conciencia y vivir más tranquilo y decirle a los demás que se puede, ¿no? Bueno, entonces aquí están. No al maltrato a la mujer. La mujer no se toca ni con el petal. La mujer es para quererla, amarla, consentirla. ¿Qué te inspira una mujer? Hermano, no lo puedo decir. Estamos en horario familiar. Y depende de la mujer. Hay mujeres que uno dice, esta ni con todo el ron del mundo. Pero la mujer tiene su sinónimo y es, la mujer inspira vida, amor, sabiduría, respeto, admiración. Sí, a usted le inspiran más cosas que a mí. A mí, Natalia París. Chigui, chigui, chigui. Chigui, chigui. Ay, Dios mío. Venga, hay una cosa. Dime. Estamos en una sesión que se llama Curiosidades. ¿Cómo es la sesión? Curiosidades. Primera curiosidad. ¿Usted se levanta a las 4 de la mañana? No. 4 y 45. Ah, no, pues qué cambio. 4 y 45, 5 de la mañana. ¿A qué hacer? Pues yo vivo en una especie de finca ahí a 15 minutos de Bogotá. Se llama La Calera. Y ahí, pues, es un campo, hay gallinas. Tengo 58 gallinas que me producen huevo criollo. Tengo tres vacas. Una que se llama Pimpinela. Pimpinela. Tengo ganza que se llama Lady Gaga. ¿Para que tenés una ganza? Tengo dos gansos. ¿Y uno para qué con una ganza? ¿Y uno no se ganza mucho de tener un animal negro? Para que hagan bulla al entrar. Son buenos cuidanderos, ¿sabes? Sí. Son buenos cuidanderos. En serio, según las estadísticas, el Discord y Chani hicieron un estudio y todo, y los ladrones se asustan cuando ven unas gansas. Ya nada de perros, el ladrón llega y ven unas gansas y ¡corran! Déjese coger de un gansu. Incluso en la finca se ponen peligro, gansas bravas. Gansas bravas. Sí. Y hay perros. ¿Cuántos perros tenés? Tengo cuatro perros. Ah, este man sí lo que tiene allá es mucho para hacer. Sí, porque uno con todos esos animales no vive muy oscupado uno a toda hora. ¡Ay, gansas ya! ¡Ay, perros aquí! Es sabroso, ¿sabes? Vivir en el campo es sabroso. Ahí compré eso hace como 12 años y fui construyendo mi casita poco a poco. Duré como 7 años haciéndola en un proceso ahí con novela que salía, pues invertía. ¿Y patos cuántos tenés? No, patos no tengo todavía. Pero faltan patos. Faltan patos porque el sancocho de patos es sabroso. Sí. Patos sabrosos. ¡Ah, lindos! Y ojo, aquí dice, en nuestra baja de vida, yo no sé si fue verdad o no. Cuenta. Mire pues, cualidades. Ave María. Mis cualidades son cocinar y hacer el amor. Ave María. A ver. ¿Todos se creen pues suso pues ya? Sí. ¿Te gusta mucho cocinar? No, la otra de eso se sabe, pero... Hombre. Pero hay cosas que son ricas. Claro, sí. Claro. Es que eso no lo vamos a discutir aquí pues. O sea, es una cosa que ya está intrisesca. Bueno, el cocinar. Sí. El tomarse dos copas de vino. Y después cocinar. Descansar. Y después de una comida media hora. Viene lo que viene. Una buena conversación. Sí. Y volver a cocinar. Y volver a... Bien, el que le entendí, le entendí. Hay una por allá que le está llegando la señal indiferida. O se está imaginando la cosignada. Como te gusta cocinar, entonces yo creo que me acompañas aquí para una cosignada. Miércoles. Vea, aquí tenemos esto. Hombre, muestre a ver por dónde vamos. Diga hermano, lo que vamos a hacer aquí es cuál es. Coño, pero esto lo cortaron. Ah, yo no sé, hermano. Yo no sé cómo se hace eso. O sea, póngase esto aquí. Eso. Y el de Chupame Este Pekín. Que yo trabajo en un restaurante que se llamaba Chupame Este Pekín. Vamos a hacer... Yo no sé dónde dice. Coño, esta vaina. Qué lindo. Vamos a hacer una cosa que se llama... Bienvenidos. Vamos a hacer sushi. Vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace sushi? Vamos a ver cómo nos funciona. Venga, esto es... Para los que no saben, esto es pescado. Esto es salmóncito. Eso es salmón, sí. Sí. Salmón. De ahí viene el dicho al salmón. Aguacate que no te ve. Aguacate. Salmón aguacate. Bueno, este está... Bueno, vamos a ver si puedo poner... Estos son hojitas de algas. ¿De algas? Y eso es como la cosa... Ajá, a ver, yo prendo. Entonces uno pone las hojas de alga y listo, bien. El secreto está acá. Vamos a ver qué hace rato no hago. Esto es mojarse acá las manos. Yo también. Correcto. No sé para qué, pero... Sí. ¿De qué color es un alga? Sí. Verde no ven, es verde. Verde. Entonces el arroz lo ponen ahí. Sí. Vean para que aprendan, pues, cogen el alga. Vamos a ver si nos resulta acá. El arrocito. Eso al rato no lo hacemos. Eso, y púyelo, púyelo ahí. Así me hacían anoche. Ay, no. Estaba cocinando sushi también. Sí. Sí. Ay, qué cocinadita. Otro, poquito. Ah, pero eso es... Está jodido esto, ¿no? El sushi, el sushi que es arrociado y ya. Esto acá. Son ricos y no saben qué inventar. Este era un trapito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué más hace falta? Dígame, ¿qué más hace falta? Bueno, metamos acá. Listo. Esto hace rato no lo hago, pero intentémoslo. Eso me decían anoche. Sí. ¿Y qué más? Vamos a echarle aquí aguacatico. Sí. Coño. A ver, ¿y cuál será? Vamos a echarle salmoncito. Ah. Sí. Y eso qué... Ah, entonces listo. Entonces, ojo pues para que sepa en la casa. Esto se puede fabricar fácil. Se echa aguascate. No es fácil. Sí. Así lo podemos enrollar. Palitos de surimis, salmones, súper económico. El salmón es tan barato. Ustedes no saben, en todas partes regalan el salmón. De esos plantos cuando va el jefe. Arroz redondo, alga, una esterilla y Gregorio Pernilla. Entonces, ¿cómo la...? ¿Y entonces se mueve? ¿Será que esto lo envolvemos? A la mano de Dios. A la mano de Dios y a la pata del diablo, mijo. Hágale que eso funciona. No, eso quedó muy lleno. Ahí se me... Venga, ¿y entonces...? No, hermano. Tranquilo, pero entonces se envuelve y al envolverse queda la sustancia adentro. Sí. Queda en forma de sushi. A ver. Hermano, esto está muy... Va bien, va bien. Ahí me decía en la noche. Siga levando bien que así va. Entonces, así se hace. Y para los que no saben, ajonjolí... ¡Hombre, lo logré! ¡Ay, qué cusca! Quedó como un palito verde. Esa de María. ¡Ah! Entonces, aquí hay supuestamente... A ver, a ver el truco. ¿Cuál es el truco que usted diga? Pero lo que usted diga con el cuchillo, mijo, lo que usted diga. Sí. Lo que usted diga, mijo, lo que usted diga. Se mojan el tiro. No va a poner a discutir con usted. Si usted dice que no se moja, no se moja. Sí. Exacto. Concentration. A ver. Para no embarrarla. Eso. A ver. Y entonces. Ah. Pero alguno con eso no queda lleno. Espérate, a ver. Eso me va a dar frígoles con garra, ¿no? Espérate. No, pues sí. Es que por eso los japoneses eran todos flaquitos, hermano. Bueno. Vamos a terminar con este. Preparación. El sushi maravilloso que hemos preparado. Ahora me te hace nobel de recenes. Chao, ragazzi. Sí. Ahora vamos a hacer un sushi. Sí. Bueno. Ya lo hicimos, vea. Esto viene. Ah, qué cusca. Vamos a organizar esto acá. Ay, madre. Para darle color, ¿sí? Para darle color. Sí. ¿Esto qué es? Estos son hojitas de jengibre. Vamos con ello. Sí, está bueno. Ay, se le echa un bolí integral. Le echemosle más a un bolí. Exacto. Esto viene así. ¿Y qué es? En guíbera. Esto pica, ¿sabuendo? Hasta bajaron como mejora lengua. Qué rico. Esto le echamos. Ah, sí. Echamos. Tan, tan. Listo. Oh. Aguanta, no aguanta. Lo bueno es que yo no como pescado. No le pague. Lo que hace uno es por renting. Un aplauso para Gregorio Pernia. ¿Quiénes quieren el sushi de Gregorio? Antojadas. Yo sabroso. Próximamente, en cadenas. Oíste. Dime. Vamos con una sesión, qué sé ya, ma. ¿Qué tanto sabes de lo que haces? Ea, María. Ojo, pues. Concentrado, Gregorio. Sí. Parce, me quedó ese sabor a wasabi por aquí. Me va a quedar aquí, quitar para ahí tres meses tan bacal. Parece que una muela de coca. Que uno es masticando. Dice así. ¿Qué es un cuadro? A. Una obra de arte. B. El esposo de la cuadra. C. Una figura geométrica de forma de cuadro. D. Un amigo de un costeño. Ajá, cuadro. E. Sinónimo de dinero. Uy, hermano, a Juan le quitaron unos cuadros y que de escuadrada se pegó. F. Parte de una obra teastral. G. Todas las anteriores. A. A. Una obra de arte. Bien. Nombre de Dios. Ahora va la pregunta de la directora. Si tenemos... Concentrado, pues, Gregorio. Ahí te veo. Lucas Mee. Lucas Mee es... Mírame. Es tu face. Si tenemos en cuenta que la combinación de los algoritmos para la mezcla de las enjundias que crean la hipótesis endoplasmática que conlleva el manejo bucólico del resultado de la operación distractora, ¿te gusta cocinar? Me la repite. Mentira, ¿no? Claro que sí, papito. Claro que sí. Muchos grandes aplausos para él. Hermano, muchas gracias por venir. A usted, mi hermano. Y vamos a terminar esto con fiesta. A, María. Vamos a terminar. ¿A usted le gusta bailar? Sí, hagámosle. ¿Quiénes quieren bailar con Gregorio? A ver, a ver. ¿Tú? Ah, y tú estás... Ah, pero ya, pues. Estás igual de la malasada. Ay, pero estás tan igualitas. Sí. Ay, espérale. ¿La relación o Gregorio? ¿Qué va, mi amor? Manuela, venga pa' acá. Mucho gusto, Suso. ¿Cómo me llamas tú? Camila. ¿Casmi? Mucho gusto. ¿Grego cuál? ¿Con cuál bailar usted? ¿Con qué era? ¿Cuál qué? Listo. ¿Tin Marín de dos? No me entiendes. Ven tú, pasca. Párate, pero son muy... Muy parecidas, ¿no? Sí. Muy parecidas. Ay. Son hermanitas. ¿No serán gemelas? Hermanas. Ah, mellizas. Son hermanas. Se encontraron. Qué reencuentro. Desde chiquita las separaron. No me entiendes. Bueno, Lucho, suénalo. Qué amado. Y muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de ocho días. Eso, sabor, sabor. Eso, Gregorio. Cambio de pareja. Cambio de pareja. No. Ah, no. Venga, que usted le gusta a la regla. Venga. Venga. Mira este, pues, vea. Con mucho mani. Con mucho mani. Pero, ¿quién lleva a quién? Muchas gracias. Venga, acá, mis amores. Dios los bendiga. Muchas gracias por ver este programa de Susos. Susos. Gracias, Gregorio. Y gracias a estas mamacitas. Gracias, amor. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Gracias!